¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto el poder compartir con todos ustedes un programa más de El Pleno en Sol Mayor. El día de hoy tendremos un recital de canto y piano junto a Paco Godoy y la soprano Patricia Guzmán. Todo esto en conmemoración de los 206 años de la independencia de Colombia. Así que nuestro abrazo y saludo fraterno a nuestros hermanos colombianos. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales y claro que sí, a través de Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. No se olviden, estamos en la web como tbl.asambleanacional.gov.es. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Realmente como colombiana es motivo de mucha alegría estar acá invitada por la asamblea, acompañada de este maravilloso pianista Paco Godoy, con el que hemos compartido varias veces el escenario, tanto aquí en el Ecuador como en el exterior. Pero en esta oportunidad muy especial es porque mi patria colombiana cumple 206 años de independencia. 20 de julio de 1810, ese grito de independencia que realmente nos dio la libertad, la transparencia de poder decir, la tranquilidad de poder decir soy colombiano. Y por eso en este momento hemos elegido con Paco hacer un repertorio binacional de integración entre nuestros países hermanos, porque fíjense que la música, como decía Paco ahora, no tiene fronteras, pero si no tiene fronteras, pues los sentimientos fluyen a la orden del día. Entonces, cuando nosotros estamos interpretando música de Colombia y de Ecuador, realmente lo que estamos haciendo es hermanar a los pueblos. El canto es una conexión directa con esa espiritualidad, con el talento, con esa forma tan especial de transmitir un sentimiento, y eso fue lo que básicamente me llevó a elegir el canto como una carrera profesional. El canto es un instrumento transversal, es un instrumento de sensibilidad, de espiritualidad, de talento. Es un instrumento maravilloso para transmitir ideas y hacer que la gente realmente lo sienta desde el fondo del corazón para el corazón también. Pero hablando de Ecuador, jamás podía estar fuera el pasillo sombras de este pichinchano nacido en Uyumbicho en 1891, Carlos Brito Benavides, que ha dado la vuelta al mundo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Evocarás este día, en las azules horas, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra poco, de la pequeña alcojo, donde una tibia tarde, me acaricia bastante. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire. Toma un olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra poco, de la pequeña alcojo, donde una tibia tarde, me acaricia bastante. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire. Como una luna rosa, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. 35 años, 35 años de carrera artística en diferentes escenarios internacionales, por la buena imagen de Colombia y Latinoamérica. Yo he representado inclusive al Ecuador, he estado vinculada al Ecuador hace muchos años, pero realmente, pues, el canto ha sido una oportunidad maravillosa de sensibilizar a la gente por el amor hacia Latinoamérica y hacia estos países maravillosos que nos vieron nacer. Y permítanme poner en consideración de ustedes un pasillo de mi autoría que públicamente le agradezco a Patricia Guzmán, la soprano colombiana, que tiene la gentileza de interpretar este pasillo que me pertenece, mi gran amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una pasija de perra. En el vientre oscuro y fresco de una pasija de perra. Música 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 Y cómo no, también rendieron homenaje al corazón de la patria, al centro del país, a Riobamba, donde los compositores Walter y Gonzalo Bustos crearon la cumbre, esa obra que exalta los nevados Chimborazo, Sangay, Carigüeyrazo, los cubillines, realmente es una obra maravillosa y es ecuatoriana. Música 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 tan especial en donde el artista se entrega por completo, como deseamos ahora, desde el fondo del corazón, pero para sensibilizar y rediseñar los corazones, no solamente el propio, sino también de los que nos escuchan. Eso para mí es la música, una maravillosa oportunidad para ser un ser humano sensible, sensibilizar también, para ser patria. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que el alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuentos, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilos, corrió mi juventud. Por ti aprendí a querer, en la primera vez, si nunca me enseñaste, lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus flores, trayendo mis cantones, y con el alma enfermo, de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Hoy que vengo a tus flores, trayendo mis cantones, y con el alma enfermo, de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Corrió mi juventud, por ti aprendí a querer, en la primera vez, si nunca me enseñaste, lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus flores, trayendo mis cantones, y con el alma enfermo, de tanto padecer. Hoy que vengo a tus flores, trayendo mis canales, y con el alma enfermo, de tanto padecer. Hoy que vengo a tus flores, trayendo mis canales, y con el alma enfermo, de tanto padecer. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos siempre, vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración, es un canto de la vida. Tu suelo es una oración, es un canto de la vida, cantando, cantando, yo viviré. Cantando, 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 yo viviré. Cantando, yo viviré. ¡Venga! 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 Colombia, te hiciste grande con el furore de tu gloria. La América toda, la América toda, canta, la floración de tu historia. Vivemos siempre, vivemos, a nuestra patria querida, tu suelo es una oración, es un canto de la vida. Tu suelo es una oración, es un canto de la vida. Cantando, 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 yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, yo viviré. Colombia, tierra querida. ¡Venga! 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 Colombia te hiciste grande con el furore de tu historia La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivimos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querido, calla, rito. Todo es música. El día, la noche, el ritmo, el latido del corazón. San Agustín decía, el que canta ahora dos veces, y decía, la voz de Dios está en la tierra a través de la música. Es hermoso ser músico y hay que disfrutar hasta del silencio. Que también es música. En el río, que una vez con su red, pues conoceron. Y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Cuentan que hubo un pescador y barquero que pescaba de noche en el río. Que una vez con su red, pues conoceron. Y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Y desde entonces, se iluminó el bohío, porque tenía allí a su lucero. Que no quiso volver, que no quiso volver, más para el río. Y es que esa noche, el pescador barquero. Y dicen que de pronto, se oscureció el bohío, y sin vida encontraron al barquero. Porque de celos, se desbordó aquel río, entró el bohío, y se robó el lucero. Y dicen que de pronto, se oscureció el bohío. Y sin vida encontraron al barquero, porque de celos, se desbordó aquel río. Entró el bohío, y se robó el lucero. Entró el bohío, y se robó el lucero. Y se robó el lucero. A mí, deme un aguardiente, un aguardiente de caño, de los caños de mis mayas, y el anés de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Y es porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí, cantéme un bambuco de esos que llegan al alma. Cantos que ya me aferraban, cuando apenas decían mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta. Como cuando a mí me cantan una canción canapiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Viva Colombia! Y para mí, una muchacha perlatita y morena, una rubia de ojos claros, su bebele montañera. Muchachos, música y trago, de la Sierra de Michiano. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Gracias por habernos acompañado. Esperamos de que hayan disfrutado de este concierto, este programa especial por nuestros hermanos colombianos. Recuerden que pueden ver otra vez este programa el próximo sábado a las 21 horas. Y tenemos una nueva cita el próximo lunes a las 14 horas 30. Por la señal de TVL, se despide Mónica Mosquera. Hasta la próxima. Mónica Mosquera Mónica Mosquera Mónica Mosquera